Cuando llegues a casa te voy a cantar las 40. Me han llamado de la escuela y me han dicho que lleva semanas sin ir a clase. Cantarle las 40 a alguien significa regañar o echar una bronca o reprimenda. Tiene su origen en el juego español de cartas que se llama el tute. En este juego quien cantaba las 40 era quien obtenía las cartas de más valor y se usaba esta expresión para amenazar a los otros jugadores con la posibilidad de lograr ganarles. ¿Sabes cuál es su origen? ¿Te gusta jugar a las cartas? Vamos allá. Vale, hay un juego de cartas español que se llama el tute y gana el jugador que consigue más puntos. A cada carta se le asigna un número determinado de puntos. Las cartas que más puntos tienen son el caballo y el rey y por lo tanto cuando uno de los jugadores consigue las dos cartas gana 40 puntos. En este momento el jugador tiene que cantar los puntos para informar a los demás jugadores. Cantar en este contexto significa decirlo en voz alta. Para los jugadores es una amenaza que alguno de ellos les cante las 40. Significará que han perdido. ¿Qué te parece?